Después de mucha especulación, finalmente se confirmó que Martín Q será papá por primera vez. Recientemente, Martín terminó su participación en Gran Hermano, pero las buenas noticias no paran, ya que su novia está embarazada. Hace tiempo que se viene rumoreando sobre la posible paternidad del ex participante del reality de Telefe. En una ocasión, algunos fanáticos lo vieron junto a su pareja en un hospital, dirigiéndose directamente al sector de obstetricia y ginecología. En ese momento, ambos negaron los rumores, pero luego de recibir la confirmación de los doctores y sentir el deseo de compartir la noticia, revelaron que serán padres en unos meses. Esta noticia ha alegrado a todos sus seguidores y seres queridos. En redes sociales, algunos internautas expresaron su felicidad con comentarios como, qué hermoso, un mini chino. No doy más de felicidad, segramente furia diga que el hijo del chino también le tiene envidia, amo. Felicitaciones, son una pareja hermosa, y las cosas buenas le pasan a gente buena. El encargado de dar la buena noticia sobre Martín y su novia fue Pepe Ochoa. Él comentó, tenía el dato hace un montón de tiempo. Están felices por la llegada del bebé. Lo están manejando con mucha cautela porque aún están haciendo todos los chequeos. Y agregó, ella está de más tiempo que un mes, casi de tres. Obviamente, están muy felices por la noticia. Están recontentos, pero esto no estaba en los planes. Recibieron la noticia con felicidad. Cuestión que están embarazados y ya se lo anunciaron a la familia. Sin embargo, es importante aclarar que las fechas son un poco confusas. Podrían haber concebido al bebé cuando ella ingresó a la casa a principios de junio. Por lo tanto, si está casi de tres meses de embarazo, hay algunas dudas sobre la paternidad de Q. La confirmación del embarazo de la novia de Martín Q ha llenado de alegría a sus seguidores y familiares, aunque las fechas del embarazo han generado algunas dudas. A pesar de esto, la pareja está emocionada y agradecida por esta nueva etapa en sus vidas. Están embarazados, Fefe, no lo puede creer. Bueno, yo tenía el dato hace un montón de tiempo. La cara de Fefe. No lo puedo creer. ¿Por qué? No, no sé. La gente tiene sexo y se embaraza. Yo hablaba mil veces con ella y ella me dijo que era un pasito más. Salió con mucha energía de la casa. A largo plazo. No, no, no. No te lo contaron. Están embarazados, la verdad que estaban felices. Obviamente, primer bebé. Ella lo está viendo con mucha cautela porque obviamente está con todos los chequeos. Todavía no están los tres meses. Está por llegar. Y pude, bueno, pude hablar con ella. Y la verdad que nada, están felices. Pero el programa terminó el 7 de julio. Claro. Cuando entró ella, la dejó embarazada entonces. Porque ella entró en un momento. Es verdad. El tema de fecha es eso. Vos sí que es el que estoy adentro. Y puede ser. Es muy probable. Estábamos hablando con ella de lo mismo. No nos daban las fechas. ¿Cuándo salió él? El 7 de julio terminó el programa. Sí, sí. Menos de un mes. Pero él salió una semana antes. Bueno, ponele hace un mes. Claro. No. Ya pasó el mes de embarazo. Pero dice que está casi de tres. Sí, sí, está de más, casi de tres. ¿Para ahí? ¿Qué? ¿Cómo? Cuando entró a visitar él. Qué raro. Él estaba ahí adentro. No, chicos, pero no. Ella entró. ¿Para él? ¿Cómo entraron los familiares? No sé si hace tres, pero ahora me fijo. Chicos, qué nervios. Marisol entró el 10 de junio. 10 de junio. Bueno, junio. ¿Y dan la semana? Bueno, tal vez, tal vez. No está de tres. 10 de junio. Tiene que estar embarazada de... Dos y pico. Dos. De ocho. No, uno y... ¿Ocho semanas? Son dos meses. Él dijo que estaba cerca de los dos meses. Están de ocho semanas. Y bueno, está bien. Bueno, que nada. Están felices, la verdad. Obviamente una noticia... No te cierran la fecha, diría Fernández. No, no, no. Bueno, está de dos meses. Pero a todo esto, nada, están recontentos. Obviamente no estaban los planes. ¿Basta ahora? Que no pensaban todo esto. No estaban los planes embarazantes, pero recibieron las noticias felices. Yo contaría bien. La verdad que, bueno, nada. Obviamente. Yo lo llamé porque yo... Si no nace chino, yo sabe. Si lo están todos pensando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, la verdad. Ella lo bancó a full. Ella es todo. Ella es divina. Vino a Calam. Es una divina. Vino a la banqueta cuando vinieron todos los novios, ¿no? Al principio que vino con la novia de Pansana. Pero era verano, nos mentiste. Era verano. No, no. No. ¿No? Cuando vino con la novia de Pansana. ¿De Pansana? Hace poco. Hace un montón. Bailando. No, eso sí, pero fue marzo. ¿Marzo? Bueno, verano. Bueno, verano. Bueno, porque están embarazados. Obviamente esta fue una foto... Ya lo anunciaron a la familia, sí. Sí, esto fue una foto que trascendió y, bueno, obviamente a raíz de esto yo me puse a investigar y, bueno, tenía... Y, bueno, si van a la hospital alemán, tenía el dato y no había mucha vuelta que dar. Levanté, con todos los datos, levanté el teléfono y, obviamente... Y te confirmaron. Y, bueno, me lo terminaron con... O sea, oficialmente confirmado el embarazo de Martín Pú y Malizol. Así que, bueno, nada, lo recortan felicitados. No sabemos nombres.